en su frecuencia del 101.1 MHz, con estudios centrales y planta transmisora en Lehmann 1930 de Esperanza. A partir de este momento y durante 60 minutos, toda la información del deporte motor en Motores a Pleno. Con la conducción de Daniel Meneguelo y Néstor Lager, redes sociales Martín Yungues. ¡Abrochate el cinturón! ¡Ya comienza! ¡Motores a Pleno! Trece horas en punto. Arranca el programa del día 8 de diciembre de 2021, Día de la Santísima Virgen. Feriado para algunos, para los que nos gusta el trabajo. Aquí estamos presentes en cuerpo y alma. José Arbuten, controles de aires. Martín Yungues, controles de redes. Néstor Fabián Lager y Daniel Meneguelo te dan la bienvenida a Motores a Pleno que no se detiene. Parte médico. ¿Cómo es el estado de salud del señor Néstor Lager? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a toda la audiencia. Bien, resfriado, congestionado, engripado, pero bien. Nada que no se solucione con un té con bayaspirina y limón, decía la abuela. O como me tocó en la bodega, Giól, cuando una vez fui a cargar engripado y el encargado de bodega me dijo, tomá, tomá, tomate este jarrito. Medio jarrito de vino tinto tibio a 55 grados de la envasadora casi. Después te enojás porque el Adrián Bombín te manda cosas por escrito. Después no sabía que era mejor, si estará engripado o en pedo. Y para el alcohol vamos a tomar alcohol. No, en esa época era más joven. Ah, hubo una época que consumiste alcohol. Hoy preparé la botella de agua sabor pomelo. Preparé la puerta abierta, mi señora perfumó la oficina. El tipo no apareció. No, estábamos muy complicados esta mañana. Qué va, qué va. Muy complicada la noche. ¡Hola, Miriam Guilado! Ah, volvió. Siempre está, nunca se fue. Sí, no, no, se fue. No, 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 se fue, se fue. Siempre estuvo. Se fue. Siempre estuvo. Ahora... Está bien. Bueno, y la llamaste a tu mamá para que te atienda. ¿Eh? La llamaste a mamá para que te atienda. Mamá venía acá porque estoy enfermo. No, 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 no. ¿Se te nota una voz así? Nasal. Sí. Nasal son los verdes, no los dólares. No entendí. No son verdes, pero no son dólares. La mucosidad. De eso estás hablando, gordosqueroso. Vos vas a acordar de esa famosa anécdota de mis dos amigos en el ascensor. Siempre lo mismo. Qué bárbaro. Dale. Vamos a presentarnos en sociedad con los mejores sponsors de la radiofonía argentina. Los que están en motores a pleno que no se detiene. Vamos. Vamos. LM Construcciones. Movimiento de tierra. Confección de canales. Plataformas para galpones. Materiales de construcción. Estamos a su servicio desde Santa Fe para toda la zona. Consulte presupuestos. Avenida Aristóvolo del Valle 9680 Santa Fe. Teléfono 0342 469 4366. Más de 10 años cumpliendo sueños. Macelo Autos. Cero kilómetros y usados todas las marcas. Boulevard Pellegrini y Ruta Nacional 11. Teléfono 03498 421 373. Macelo Autos. San Justo. Santa Fe. Mecánica Basol. Diesel y Nasteros. Mantenimiento de flotas. Servicio de grúas. La Paz 4564. Teléfono 0342 1551 18775. Metalúrgica Andrea. Desde Frank para todo el país. San Martín 3625. Estructuras metálicas. Naves industriales. Techos comerciales. De Frank hacia el mundo. Metalúrgica Andrea. www.metalurgicandrea.com. Teléfono 0342 4930 454. Modena Motors. Tu mejor opción en autos cero kilómetro y usados. Los mejores precios en picar. Financiación propia. Financiación propia. Sin intermediarios. Créditos a sola firma. Federico Cabalero. Y Modena Motors. Te esperan en Ruta 70, kilómetro 25. Modena Motors. Mail. Mdnmotors. Arroba gmail.com. Teléfono 03496 15522 848. Facebook Modena Motors. Los esperanzinos. Tenemos un nuevo desafío. Separar los residuos. Para hacer de la nuestra. Una comunidad más responsable con su medio ambiente. Así las bolsas que contengan papeles, plásticos, vidrios. Franco Beattini. Muy buenas tardes. Bienvenido campeón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien. ¿Cuándo te diste cuenta que eras campeón? No, no. La verdad es que no haya terminado el domingo. Y haya hasta pasado la técnica. La verdad es que esto no se define. Uno siempre queda esperando todos los resultados. Y hasta el lunes seguía sin caer que había sido campeón. Y que había ganado un campeonato de esa manera. Trabajaste mucho. No solo todo el fin de semana. Yo siempre digo que los campeonatos no se ganan en la última carrera. Pero vos tenías una deuda que era ganar la carrera. Y lo lograste el sábado. ¿Cómo se trabajó para el día sábado? No, la verdad que el equipo, bueno, laburó en el auto. Y yo laburé, digamos que psicológicamente muy bien. Porque fui muy positivo el fin de semana. Quería ganar. Era algo que me debía a mí mismo. Y que sabía que siempre estaba ahí, pero me faltaba la victoria. Así que trabajé siendo positivo, diciendo voy a ganar, necesito ganar. Y no diciendo, bueno, voy a tratar de ganar el fin de semana, a ver qué es lo que pasa. Fui muy positivo, así que, bueno, eso nos llevó a la victoria. En un momento me acerqué para charlar con vos y no te interrumpía porque estabas haciendo todo un trabajo de elongación, de muñecas, de pies. Pero más que todo me parece que el sábado te estabas concentrando en eso. Sí, sí, es verdad, es verdad. Cuando giré te vi que estabas atrás mío. Soy como el fantasma Benito, aparezco cuando menos lo esperás. Sí, tal cual, sí, 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 sí. Me acuerdo esa parte porque cuando me doy cuenta te vi paraíto a vos sin hacer ruido, si le estabas ahí, paraíto, mirándome. No, no, la verdad que estaba muy concentrado. Como te digo, pedía ayuda, vos ya sabés, de todos lados. Sí, sí, lo sé. Y bueno, sabía que tenía que estar concentrado, sabía que tenía que ganar, sabía que tenía que estar lo más adelante posible. Sabía que tenía toda mi familia que me apoyaba, al equipo. Y bueno, la verdad que se pudo dar de la mejor manera el sábado y el domingo, bueno. También, el domingo no tan tranquilo porque habíamos clasificado mal. Y si nuestro rival del segundo del campeonato que ganaba, yo sí o sí tenía que salir cuarto y largaba once. Así que estaba complicado, no estaba fácil haber ganado, o sea, más allá de haber ganado el sábado y de estar contento, no estaba fácil para el domingo porque nos encontramos con un auto que las primeras dos clasificaciones no anduvo. Estábamos muy finos de carburación y yo creo que le erramos ahí. Y bueno, para la final tocamos algunas cosas y bueno, circunstancias de la carrera fue que hizo que avancemos hacia adelante. ¿Quién te hace el carburador? No, no, todo lo hacemos con el Fabi, él es el encargado del equipo. El Ale Cipolá labura mucho en el equipo. Es una de las personas más grandes del equipo. Así que es el que más experiencia, digamos, que tiene. Y después, ¿qué hace el carburador? Es el Ulisse Bertone. Pero tuvo carrera en el pista, así que no pudo estar presente. Así que nos tuvimos que defender con lo que teníamos y con lo que sabíamos nosotros. Así que, bueno, pudimos revertir para la final un poquito, que mejore el auto. Y bueno, después, como toda final, viste, las finales ya no se necesita un auto sino tan rápido, sino una carrera un poco más pensante y tratar de llegar, que era el objetivo nuestro. Sé que, porque vos me lo contaste, que el sábado tuviste una charla íntima con tu madre, con tus amigos, con tu padre, que no te dejá de respaldar jamás. Pero sé que hiciste una apuesta también. ¿La podés contar? Sí, sí. La verdad que el sábado, después de haber ganado y haber estado tan cerca, la verdad que sí, yo siempre, siempre, siempre hacemos alguna oración y bueno, esa oración fue más dedicada hacia mi madre, que bueno, que siempre me guía el cielo, yo siempre lo tengo en cuenta eso. Sé que ella es una de las partes, el pilar de que yo hubiera arrancado a correr porque siempre a ella le fascinó. Creo que era la que inició todo. A mi papá también le gusta, pero lo que le gustaba a mi mamá, lo que es el tema de carrera, era una cosa que, o sea, que solo las personas que lo viven lo pueden saber. Claro. Entonces, entonces, se lo pedí, se lo debí a ella como parte que lo necesitaba y bueno, para darle una alegría a ella y a mi papá, que hoy está con nosotros, así que, así que se lo debí a él también, estaba muy, muy contento en un momento, le dije, cálmate un poco, le digo porque estaba, estaba muy, muy, muy feliz. Así que, así que bueno, dedicárselo a él, que hoy me pudo acompañar y me pudo ver, viste. Pero ¿y cuál es la apuesta que hiciste? ¿Qué apostaste? Nada, nada, siempre, siempre, viste, trato de... Porque me lo contó un chico de los que está en el grupo con vos, eh, lo que no sé qué es. Sí, nada, nada, bueno, hice una apuesta ahí, pero, pero bueno, por ahí es algo, viste... Personal, está bien. Es algo personal, que bueno, que por ahí me gustó haberlo logrado, haberme ayudado, porque creo que este fin de semana, más allá de haber sido campeón, tuve la suerte de campeón. Creo que tuve la suerte de campeón, más allá de que el auto estuvo y que pudimos estar adelante, tuvimos la suerte de campeón porque se dio la circunstancia del sábado, se dio la circunstancia del domingo, así que creo que, creo que fue, fue algo que, que bueno, que fue una ayuda, que yo lo siento como que fue una ayuda muy de arriba, así que, bueno, agradecido a eso. A ver, llegar desde el puesto 11, ¿largaste, me dijiste? Del puesto 11 largué el domingo, necesitaba llegar cuartos y ganaba mi segundo rival en el campeón. Exacto, que estaba por adelante, iba para atrás, para adelante... Y largaba primero, largaba primero, había hecho la pole position... Pero no largó bien. Sí, sí, sí. Gastón tuvo algún inconveniente en la largada, no largó bien. Pero yo lo que digo es esto, 11 vos, 16 largó el chico de Santa Fe, Lucas Cantelli, y terminaron en el podio los dos, en una categoría que superar los grupos, no superar un auto, superar los grupos se vuelve muy difícil, Franco, y sin embargo quedaste al margen de todos los toques. Sí, 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 la verdad que demostramos que el domingo también teníamos un auto muy competitivo, solamente que bueno, que yo por ahí me cuidé un poco más, no quise ir tanto para adelante, sabía que yo veníamos siguiendo la carrera con el Ale Cipolá, que era quien me atendía a la radio, veníamos siguiendo la carrera y en todo momento siguiendo los seguidores de mi campeonato, así que veíamos que no avanzaban, que se venían un poco para atrás, así que bueno, veníamos cuidando el auto, sabíamos que teníamos que llegar sí o sí, así que por eso también decidimos más o menos mantenerlo en el margen, felicitarlo a Luquita porque la verdad largó bastante atrás y llegó segundo al final de la carrera, impresionante. Y yo haber salido tercero, la verdad que también impensado después de haber largado a once, la verdad que me cuidé bastante, dejé pasar, en un momento estaba adelante del segundo del campeonato y bueno, forzó la maniobra un poquito, lo dejé entrar, no quise entrar en roce, sabía que necesitaba mucho yo el campeonato, así que lo dejé entrar e hice una carrera sinceramente inteligente porque pesaba más el campeonato que la carrera. Franco, buenas tardes, Néstor te saluda. En la semana habíamos estado hablando y te dije, si ganás el sábado, qué zaparrancho que iba a ser, ¿no? Buenas tardes, sí, sí, mirá, inclusive ahora estamos en una despedida con los chicos del grupo, traje la copa, la verdad que estamos muy contentos, porque, bueno, siempre nos contábamos dos días antes de que yo salga para la carrera, comíamos algo y hablábamos siempre de la carrera, de esto, del otro. Así que me decían, vos tenés que ir positivo, tenés que ir positivo, tenés que ganar, porque más allá que llegaba puntero en el campeonato, llegaba con casi menos chance que el segundo, porque llegábamos con diez puntos de diferencia, que a la vez terminaron siendo tres, cuatro puntos, porque al descartar la fecha, tuve que descartar una fecha que sumé diez puntos, así que casi que llegamos sin una carrera ganada y con el mismo puntaje, y con cincuenta kilos, que no es menos, con cincuenta kilos de lastre, así que me mentalicé mucho en... sabía que tenía que ir a ganar, y bueno, se nos pudo dar el sábado de arrancada, así que eso me alivió un poco, y el domingo ya un poco más tranquilo. Ahora una situación loca, porque de no tener la victoria y estar obligado a ganar, una vez que ganaste el día sábado, corrías con la tranquilidad de que vos, estando detrás de Gastón Giordano, en cualquier situación, eras campeón. Sí, sí, sí. Sabía que no iba a ser fácil ganar, e inclusive, vieron la carrera, no fue fácil para nada, hasta la última vuelta, hasta la última vuelta no se definió, así que cuando vi que era la última vuelta y venía segundo, sabía que tenía que intentarlo, sabía que tenía que intentarlo, no me tenía que guardar nada, y bueno, fue una maniobra muy, muy apretada, el límite como de fin de campeonato, los comisarios supieron resolver muy bien lo que fue la maniobra, analizamos mucho, fui a la torre, fui junto con Beltramino, fuimos los dos, la miramos, y quedamos los dos muy de acuerdo de que, bueno, de cómo fue la maniobra, así que, en eso, por ahí lo entiendo, que se bajó en su momento de calentura, como cualquier piloto, lo entiendo, porque soy piloto y haría lo mismo, pero después que analizamos la maniobra, supo entender, supo pedir perdón, así que, eso habla bien de él, y bueno, y yo el domingo lo único que tuve que hacer es manejar el auto sensacional que me entregó el equipo, y tratar de llevarlo un poquito adelante, y para poder ser campeón. Tenemos la grabación, mientras Alejandro te va felicitando, después que termina la carrera, el Ale con una euforia y una alegría tremenda, felicitándote por la radio, así que, si querés, está a tu disposición, la podés ir viendo en el Facebook. ¿Qué viene ahora? Mirá, ahora estamos pensando bastante, la verdad que mi idea nunca fue hacer un campeonato un año entero, mi idea arrancó con el Fabio Mañero, que es el dueño y el jefe del equipo, fue correr la última del año pasado, terminar tercero, y decir, bueno, vamos a hacer la primera para hacerla, la hicimos, volcamos el auto en la primera fecha, o sea, arrancamos con el pie izquierdo en la categoría, viniendo a ganar de la serie, sufrimos un hueco, y bueno, la verdad que quedé con más ganas de que se hubiera ganado, capaz que se hubiera ganado, digo, bueno, no corro más, pero haberlo volcado fue como algo que decir, no, tengo que seguir y demostrar que el auto andaba adelante, que no fue casualidad, y bueno, la verdad que trabajamos todo el año, dijimos, bueno, vamos a correr todo el año, corrimos todo el año, y nos encontramos con que faltando las últimas dos fechas estábamos adelante en el campeonato, así que eso nos dio más esperanza que siempre, y bueno, como te digo, un equipo joven, porque él casi tiene menos que mi edad, yo tengo 25, él tiene 23, así que un jefe de equipo con 23 años, el primer año dueño del auto, la verdad que felicitarlo a él, laburó muchísimo, junto al Alexi Polar, al Valentín, al Pela, al Ulisse Bertone, que conforma al equipo, al Agu Bello, que hace la parte de telemetría. Bueno, y te vuelvo a preguntar, ¿y ahora qué, después de este año? Bueno, no, no, sinceramente estamos viendo, estamos viendo, como te dije, no, no, no teníamos pensado correr todo el año, se fue dando casualidad, y ahora, la verdad que me gustaría ir a alguna categoría nacional, pero por ahí estamos complicados un poco con el tema del presupuesto, con el tema del trabajo, por ahí yo le doy mucha prioridad a lo que es el trabajo, esto hoy lo hago más como un hobby, que como algo profesional, así que bueno, haber salido campeón acá, me replantearon varias cosas, si es lo que realmente quiero hacer, o decir, bueno, me enfoco en el trabajo, me gusta más la idea de enfocarme más por el tema de las carreras, así que eso lo charlo siempre con mi hermano Gonzalo, que es el que me da una mano en eso, que es el que a veces más me guía hacia aquello que tengo que hacer, así que vamos a charlar con él, vamos a charlar con él, le voy a plantear que a ver, a mí me gustaría seguir más en una categoría nacional, así que... ¿Cuál sería? Vamos a ver, si es el turismo pista, podría ser el turismo pista clase 1, o un turismo nacional clase 2, a mí me gustaría más por un clase 2 de turismo nacional, pero bueno, todavía no hay nada definido, no tengo nada concreto, así que por el momento estamos viendo. Hace 11 años, más o menos para esta misma fecha, ganabas un campeonato tremendo en karting super promo, con el negro bar de preparador, lo tengo presente. De todos los campeonatos que has ganado, Franco, ¿cuál es el que más valor le da, importancia le da, o todos significan lo mismo? No, no, he tenido varios campeonatos ganados, lo que fue karting, y bueno, la primera vez en auto, pero por la igualidad, le daría un poquito más de punto a lo que fue el campeonato de este, que fueron una final con 37 autos, que es algo que... que para ser un sonar, la verdad que 37 autos en una final de campeonato es terrible, llegar a una final de campeonato con 11 pilotos con chance, es algo que no es lo mismo que llegar a una final de campeonato con dos o tres autos, o dos o tres karting, que de final de campeonato, la verdad que te condiciona un poco y le da otro gusto, porque llegar con 11 pilotos en una definición de campeonato, por ahí no es lo mismo que llegar con dos, me explico. Así que yo creo que este campeonato le da mayor importancia a todo lo que tuve, y ojalá que a partir de ahora sea mucho más campeonatos que lleguen igual, de la misma manera, para poder disfrutar la carrera que es lo que más me apasiona. La última vuelta, ¿qué se te vino a la mente? No, llegar, 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 llegar. O sea, veníamos charlando para el Dale con la radio, si ustedes lo ponen y lo ven, no, 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 Dale, gracias, Dale, la última, el último empujoncito, ya la verdad que la piel de gallina, y después terminar y encontrarlo a mi papá festejando del otro lado del alambrado cuando freno el auto, son cosas de la vida que te regala que son algo impagables, impagables, porque son recuerdos que te quedan en el corazón para toda la vida, para toda la vida. Franco, muchísimas gracias por atendernos, por cortar el festejo que estabas haciendo, pero la verdad fue una gran alegría para todos nosotros, era algo que estaba dentro del paquete de ideas que teníamos, lo habíamos hablado, creo que con vos, que la carrera al ganar no se había dado por algunas casualidades, nada más, pero que era muy posible que vos ganaras la carrera que te faltaba y lograste el campeonato. Muchísimas felicitaciones. Dale, dale, gracias. Agradecido a ustedes siempre por acompañar a la categoría, por seguir en todo este momento, por este tiempito que me dan a mí, que la verdad que para mí es algo muy lindo poder expresar lo que siento y bueno, agradecido a toda mi familia, a mis amigos, al equipo, al Fabio, al Vale, al Pela, al Alexi Pola por la suspensión, al Ulises Octone por el motor y a todos los chicos que laburan en el auto en todo el año. Adiós, adiós. Un gran abrazo para todos. Chau. Abrazo, saludo. Así pasó el campeón 2021 de la clase 1 del Car Show Santafecino. ¿Es un campeón merecido? Sí. Absolutamente. Seguro. La regularidad del año. Pero aparte lo acaba de describir. Con 11 pilotos, con una categoría con 37, 36 autos de promedio durante todo el año. ¿Y qué nivel de auto? La presión que tenía porque sabía que si no ganaba... Bueno, ayer Luis y Cifre contó una situación igual que le tocó vivir, que no había podido ganar en el año y era el puntero del campeonato. No podía campeonar, ¿no? Muy regular. Muy regular. La regularidad. A mí me impactó en ese equipo en particular la regularidad. Sobre todo la carrera del día domingo. La carrera del día domingo es la frutilla del postre porque lo hizo como lo hacen los campeones. Lo que piensan en el campeonato. con la cabeza, mente fría, no se enredó con nadie. Pero había que llegar allá adelante. Sí, sí, pero digamos había que llegar pero también había que no enredarse con nadie que no es fácil. No es fácil en esa categoría no estar enredado y que no habla, no es que hable que la categoría sea... Yo siempre digo, ojo, la categoría es áspera pero la categoría es buena. No es destructiva. No, ahí está. No es destructiva la categoría. Es áspera por situaciones, por el tipo de autos. Yo siempre digo, o sea, se están recriminando algunas maniobras que me apoyaste, que me tiraste afuera. Los autos en la vuelta 1 van de una manera y en la vuelta 10 van de otra manera. Entonces, y las maniobras sí, son todas iguales. O sea, es el hueco y... Cuando allá fue, allá fue. Y lo más importante que yo rescaté todo el que rescaté del fin de semana, por ejemplo, lo que se vivió con Gastón Yorrodano y Damián Pereira, en otras situaciones o en otras categorías hubiese terminado de otra manera. Pero estamos hablando de dos pilotos de mucha experiencia. Claro, cuando son pilotos de mucha experiencia, saben que no hay intención... O cual, saben medir la intención del otro. Me parece. y que la intención no es lastimar ni tirar afuera a nadie. Ahí está. Pausa y continuamos con palabras de campeones. ¿Quién se viene, Néstor, ahora? El campeón de la clase 3. ¡Wow! Neumáticos Pacífico Venta de cubiertas de todos los rodados. Trabajamos todas las marcas. Hacemos servicio de alineación, balanceo, enderezado de llantas y reparación de mecánica completa. Neumáticos Pacífico Rivadavia 21-52 Frank Teléfono 49-33-43 Neumáticos Pacífico Tecnología y seguridad para su vehículo. Guacheras más saludables, más leche para vender. Use, booster, lacto reemplazante para sus terneros. En Esperanza y la región, nutriar todo en nutrición animal. Teléfono 03-496-424-596. Pollos LH Pollos y productos gourmet. Encontrá nuestra línea completa de frescos y rellinos listos para preparar platos únicos con la mayor variedad de condimentos, especies y aderezos. Pollos LH Cocinar con amor alimenta el alma. Pollos LH Rivadavia 1683 Búscanos en las redes como Pollos LH Arroba Pollos LH Teléfono 3496-427-164 Raimondi Agropecuaria de Gustavo Raimondi Arrendamos tu campo en Galvez y una amplia zona con 35 años de experiencia en el rubro cuidando su lote con rotación de cultivos con toda la maquinaria propia equipada con tecnología de avanzada y personal idóneo. Teléfono 3404-5244-36 Gustavo 3404-5244-37 Norma 3404-5244-41 Brian Raimondi Agropecuaria Si buscas precio y calidad en nuevo service Rivadavia lo es Martín Simeone muy buenas tardes bienvenido campeón de la clase 3 del Car Show a motores a pleno que no se detiene ¿Cómo estás? Bueno buenas tardes la verdad que contento seguimos con con la alegría de poder haber obtenido el título así que disfrutando un poco Bueno ¿De dónde sos vos? Yo soy de Venado Tuerto al sur de Santa Fe Ah, no conozco Ah, estamos Hubo grandes cultores del deporte motor ahí en Venado Tuerto Sí Sí, sí la verdad que estuvo Caparró hubo hubo varios Ciani hay varios que se han dedicado bueno, hoy lo tenemos el día a nivel nacional de Eber así que Marco Ciani por lo menos con el zapito es el primero que yo conozco de Venado Tuerto pero seguramente hubo hubo alguno antes Sí, hubo igual pero bueno Ciani la verdad que marcó nos dejó bien parados a los gradenses en su época Marcó el camino Así es para que ustedes transiten ¿Qué conversaba que fue el final del campeonato? Sí, la verdad que sí o sea llegamos con con menos posibilidades sabíamos que teníamos posibilidades en el sentido de que teníamos un buen potencial del auto el sábado pero bueno teníamos la esperanza por ahí de poder sumar adelante de Danilo e ir descontándole puntos y bueno cuando el sábado sabíamos que el nerviosismo partía siempre de Danilo por estar adelante nosotros no teníamos nada que perder más que la posibilidad de poder perder el campeonato Danilo de llegar todo el campeonato adelante por ahí jugaba un poco más la expresión y bueno nos acomodamos con el toque de él con Fernando pasó toda esa presión a lo mejor a nosotros el domingo porque ya habíamos quedado adelante de él por dos puntos y bueno creo que salió una linda final pudimos hacer una diferencia después nos complicó mucho el auto de seguridad porque ya veníamos tranquilos con una diferencia grande hacia él sabíamos que el que salía adelante era campeón y veníamos tranquilos hasta que el auto de seguridad nos relanza todo amontonado y bueno no poder hacer la diferencia en el momento de relanzar tuve que cuidarme mucho que Danilo no se tiene en algún sector porque sabía que me iba a perjudicar y bueno faltando una vuelta él lo intentó lo intentó yendo por fuera y bueno me pegó justamente en la rueda rompiendo la llanta y ahí en ese momento ¿qué es lo que se te cruzó en la cabeza? No, vos sabés que yo gracias a Dios tengo un medio tranquilo para arriba del auto yo cuando él se tira que me pega en la llanta que sé que le rompo traté de salir lo más rápido posible porque lo que se me cruzó en la cabeza era sabía que iba a ser sancionado por la maniobra como se había dado pero bueno lo que se me cruzó por la cabeza era que estaba Fer Valero muy cerca nuestro y él sumando o sea ninguno de los dos íbamos a ser campeón porque al ser puntaje negra a última fecha Fernando sacando una diferencia no estaba tan lejos y podía ser campeón entonces salí con lo que más pude pude hacerlo lo más rápido posible es más partí para afuera en la sector del golf y hay que ir todo por el pasto tratando de no entrar a la pista porque venía un montón de autos atrás y bueno ya cuando cuando bajaron la cosa iba contando los autos para ir sacando los puntajes a ver si a Fernando le daba o no la verdad que ese fue el movimiento más de tensión porque iba pensando el campeonato y los puntos que hay bueno cuando llegué me bajé el auto y fui para el lado de la torre a todo esto me había metido el trofeo de tercer puesto y yo ya está quedó Fernando adelante habrá quedado por medio punto pensaba yo porque no me daban los resultados así que dejé el trofeo y partí para la torre que estaba el muchacho de la federación haciendo mi campeonato y bueno ahí confirmé de que no que el segundo era nuestro y bueno a ella me tranquilizó un poco porque sabía que como había sido el coso después justamente me mandaba un montón de mensajes había un montón de chicos ahí que tenían el video de la filmación de YouTube acelerando que se lo habían pasado justo al toque y bueno era muy evidente claro yo creo que la televisación de acelerando permite que el comisario deportivo tenga una mejor imagen de lo sucedido pero 216 puntos y medios terminaste el campeonato y Danilo D'Angelo y Fer Valiero terminaron con 213 yo digo esto para tomar noción de cómo terminó el campeonato no, no era justo a todo esto lo que se sumaba también es que las posiciones del campeonato yo al estar llegando atrás por el toque y Fernando adelante la puntuación del campeonato no es igual o sea el que está más cerca de los punteros suma de a tres puntos y el otro suma de a uno claro entonces también después lo que jugaba por eso nos festejamos del momento que si nos llamaron a River donde le comunica a Danilo que lo reposiciona más atrás mío ¿qué pasaba? yo subía un punto bueno cualquier cosa que pasaba en la técnica con los tres primeros que habían llegado en la carrera cualquier cosa de esa situación que bajara más a uno Fernando sumaba cuatro puntos y medio y yo sumaba a dos entonces se recortaban más o sea quedábamos yo igual quedaba creo que si bajaba uno quedaba por medio un punto adelante pero bueno fue bastante bravo fue una técnica larga fue una técnica que terminamos nos desarmaron íntegramente el motor las cajas nos revisaron un montón de cosas como se dan siempre en situaciones así de estigma de campeonato entonces hizo larguísima y teníamos que controlar que todo este mismo así que estábamos todos sabíamos nosotros por lo menos de esta parte sabía que estaba todo bien pero bueno teníamos que confirmar lo del resto y bueno después de las ocho y media que pudimos terminar la técnica y que el resto de los autos lo terminaron y así pudimos realizarlo Martín ¿quedaste conforme con el trabajo de técnica del fin de semana? Sí, sí la verdad la verdad que sí nosotros estábamos con Fernando ahí medio tratando de que la categoría pueda levantar y bueno habíamos pedido especialmente que sea así que termine todo bien por eso fuimos acomodando ciertas situaciones de autos y de cosas que venían arrastrándose de años anteriores lo que sea lo fuimos revirtiendo en el año sin tener que pasar a una exclusión por técnica porque son cosas que a lo mejor era de otro momento que se venían más en los autos que eran acomodados yo creo que también hubo unas ganas también de la gente de la técnica técnico también y de Miguel de poder libanar todo eso y tratar de sacarlo mejor de cómo venía en la categoría y bueno llegamos a la técnica la verdad que fue completa para no dejar duda de nada porque nosotros vamos todos supuestamente tenemos un vínculo con Danilo con Fernando los tres que competíamos por el campeonato que teníamos más chances también nos vinculamos por las redes sociales o tenemos no sé si amistad pero un compañerismo más especial que el común con cualquier otro tratamos de chavar entre los tres de ser todos los más limpios posible y de hacer todo lo mejor y bueno los técnicos la verdad que soportaron porque no no desarmaron el motor después a mí también por ahí yo estaba usando usé las primeras carreras motor 1600 porque es el motor que arranqué el campeonato después por desgracia en Paraná la penúltima fecha lo rompí y bueno ahora salí a buscar y la gente de Pugaceroni con Cristian Río me facilitaron un motor pero bueno yo solamente tenía 1800 por ahí se generaba la duda que el 1600 tiene la quinta corta y el 1800 no así que después de terminar la técnica me pidieron también revisar el tema de la quinta que lo desarmamos también entonces fue todo como si bien no era algo que se iba a desarmar pero fue todo como bien para dejar para dejar las cosas en claro para dejar una transparencia y yo cero porque sabía también que estaba bien las condiciones pero también se da una transparencia a la categoría y de dejar a todos tranquilos que las cosas se están haciendo bien para fomentar también a los futuros que quieran incursionar en la categoría que se está trabajando bien ¿qué le estaría faltando hoy para el año próximo a la categoría que consideres vos que habría que hacer un cambio? No, no yo lo que sí que traté de charlar con Miguel y cosas es de tratar de homologar hacer monomotores o hacer algo con el tema de los motores que no sea un curioso tema de 1800 1600 porque es muy difícil depoder a dos motores que convivan y más tres porque antes tenemos Renault después tenemos el Audi 1800 y 1600 tratar de ir por todos para uno el que no puede tratar de ayudarlo en la manera porque no somos muchos tampoco tratar de ayudarlo pero achicar eso porque si no para la técnica también es muy difícil porque tienen que ver si tienen 50 kilos si tienen 25 cuántos cargan con los hábitos llegaron a fin de año y la verdad que muertos porque tenían que analizar un montón de cosas a la hora de pasar la técnica venía con motor 1600 con tantos kilos por hábitos de campeonato y tenés menos que el del 2008 y por qué motor te inclinarías vos en tu aspecto o sea la situación que es lo que se habló que es de ir con 1600 en el sentido de que las demás categorías que se corren con este tipo de auto están con esos motores entonces es más fácil poder hacer que resplote la categoría porque a la hora de un gasto hoy en día el 2008 está beneficiado ¿por un Audi 1600? claro entonces decíamos bueno tratar de ir por un Audi 1600 que las categorías que pueden saltar a lo mejor al Car Show chicos que dicen bueno quiero participar ya tienen el motor y porque todas las categorías la única categoría con motor 1800 que se corra acá creo que una en el sur y otra que somos nosotros y el resto de la categoría es 1600 entonces es más fácil decir bueno cambio la leva y no tengo que hacer un desarrollo de un motor completo para pasar el 1800 que tiene para venir a correr entonces sería más fácil saltar al Car Show y venir a correr con nosotros bravo Martín muchísimas gracias por atendernos Néstor perdón te quedó alguna consulta no 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 muchísimas gracias por atendernos felicitaciones por este campeonato y por este gran logro también que junto a Fer Valiero y a todo el trabajo que venís comentando la verdad que me parece muy interesante se ha visto sangre joven en las categorías en la parte dirigencial y creo que también es otro triunfo para el deporte motor en este caso del Car Show Santa Fe bueno le agradezco a ustedes también por por tener en cuenta por ser más y bueno ser un poco más o menos conocido por las felicitaciones la verdad que sí esperemos que el 2022 sea para un crecimiento también de la categoría y bueno agradezco a ustedes por también con la difusión en la distinta ciudad y eso ayuda por ahí a lo mejor a alguien que tenga los autos guardados y enterarse que están haciendo bien las cosas y con ganas para poder reflotar la categoría y que si bien está muy competitivo es un gran nivel pero bueno por ahí el asfaltante de algunos autos intusionaría más a la gente a decir bueno voy a correr a la clase 3 del Car Show un abrazo adiós adiós gracias igualmente así pasó el campeón de la clase 3 del Car Show un santafesino creo que desde la parte dirigencial marca un aspecto que a mí me parece sumamente importante la transparencia de la técnica que fue muy vapuleada en el Car Show santafesino el Car Show pasó por momentos muy difíciles muy difíciles porque ayer decíamos 48 autos o 46 en Marcos Juárez el tema de la técnica yo recuerdo una técnica de Paraná trabajando junto con Diego Logioco en el podio no sabíamos a quién tomar sí, sí, sí era un papelón fue un papelón en aquel momento hace unos años atrás unos cuantos años atrás y hoy vos escuchaste alguna queja de las distintas clases salvo lo de Damián Pereira pero que es algo personal pero está bien pero está bien y es válida la opinión de un tipo con experiencia 34 años en el ambiente pero vos fijate el resto comentario siempre va a haber nunca vamos a dejar conforme a todo no vos sabés que pasa también con la parte con la parte deportiva la parte deportiva también siempre está el análisis de las maniobras se complican mucho porque cada uno tiene su punto de vista y defendible ¿no? hay algo que el domingo la deportiva trabajó muchísimo es más nosotros saliendo del circuito nos encontramos con algunos del comisariato deportivo y estaban todavía analizando maniobras y demás 6 de la tarde más 6 y media no me acuerdo más de las 7 nos retiramos bueno pero el domingo 6 y media 7 pero ponele no digo pero hacía dos horas que habían terminado las carreras y estaban analizando maniobras de distintas categorías ¿no? de la última que había sido el 4000 cuando hablamos con los directivos estaban todavía con la clase 3 no es poca cosa pausa y seguimos con palabras de campeones vamos si buscas precio y calidad en nuevo service Rivadavia lo encontrarás las mejores marcas planes de financiación en todos los electrodomésticos nuevo service Rivadavia te esperamos en nuestros dos locales Rivadavia 2744 teléfono 424 548 y Belgrano 1621 teléfono 422 018 nuevo service Rivadavia en esperanza estación de servicio gel de eduardo y gerardo meyer siempre junto al deporte motor san martín 1691 teléfono 480 115 un bol taller txc mecánica pesada frenos rectificaciones de campanas reparación de válvulas de aire elásticos curvado de elásticos repuestos para camiones y acoplados auxilio las 24 horas a cualquier punto del país 12 años de trayectoria en el rubro parque industrial galves teléfono melisa 3404 492 632 teléfono césar 3404 510 865 conrado 3404 50 0878 todo diésel rafaela potencia tu cosechadora o tractor mejores prestaciones y menor consumo sin riesgos la tecnología más moderna al servicio de tu automóvil expertos en camon rail más de 30 años de experiencia y lo mejor de la tecnología diésel a tu servicio todo diésel rafaela avenida antonio podio 842 teléfono 03492 430 476 Esteban Cazú muy buenas tardes bienvenido campeón a motores a pleno que no se detiene bueno buenas tardes para vos y para toda la audiencia así que bueno gracias por la nota y yo digo a lo mejor somos nosotros gracias por atendernos y mostrarnos cómo viviste este segundo campeonato en un mismo año bueno no es molestia no es molestia para nada la realidad es que por ahí es una situación lograr dos campeonatos en un año únicamente por una situación epidémica como la que tú declara de pandemia o sea eso no es por buen rendimiento o sea podrían haber sido dos campeonatos en dos años diferentes pero bueno no deja no deja de ser dos seguidos así que bueno bien la verdad que bien y trabajamos mucho para esto y bueno por suerte se logró en una de las notas que te hicimos en carrera al final de esta última del domingo dijiste me despido del auto ¿por qué? porque el auto se vendió antes de esta carrera ya de la última ya se venía en tratativa y se venía hablando el tema y bueno lo compró otro muchacho que corre con nosotros o sea puntualmente Mario Mazonat el auto no era mío me lo estaban dando para correrlo así que bueno el auto se vendió y queda en manos de él para ya arrancar el año que viene además ya no podemos ir esta semana porque yo este fin de semana no estoy tengo carrera en el Córdoba pista y atiendo dos autos pero ya la semana que viene vamos a dar una vuelta calculo que a San Jorge vamos a probarlo bien ¿cuántos campeonatos se vas acumulados? en el TC 4003 todos cuantos no no el primero lo gané con Ford Farland en el 2008 no no me equivoqué entonces lo tenía como Torino mirá no pero sos el defensor acérrimo de la marca de última sí lo que sí te puedo asegurar que soy el único campeón con Torino del TC 4000 no había otro registro de que haya salido alguien campeón antes ajá sí señor Néstor Esteban bueno primero felicitarte la regularidad del auto porque realmente eso es lo que te llevó a obtener digamos un bicampeonato un auto muy regular si mal no recuerdo creo que no se paró ninguna carrera que pudo haber tenido alguna falla sacame de la duda que pudo haber estado con alguna falla pero no bajaste nunca más atrás del cuarto puesto exacto nunca paró el auto yo corrí 14 de las de las 15 fechas en realidad porque 5 fueron superpuestas para ambos campeonatos o sea arrancando desde marzo del 2020 hasta diciembre del 2021 se corrieron 15 fechas lo que pasa que por ahí las primeras 5 de este año el sistema fue las 5 fechas se compartió para las 5 o sea que quedaban del año pasado y 5 las 5 primeras para el 2021 o sea que de las 15 de fecha yo fui a 14 y de las 14 el auto no paró nunca o sea y el peor puesto creo que fue quinto el peor puesto en pista fue el quinto puesto pero el auto no paró nunca ¿y vos te haces todo? sí sí hacemos todo acá hago todo yo lo único que no hago son los amortiguadores que me lo hacen en Rosario Mauro Caballero pero el resto hacemos absolutamente todo todo todas las cajas los motores yo me hago absolutamente todo hasta la estructura hago yo no puntualmente este auto este auto yo no lo hice se reformó acá en el taller pero no lo hice yo es un auto muy bueno pero puntualmente y contestándote la pregunta sí hacemos todo acá y qué vas a hacer para el año que viene entonces si el auto lo vendiste bueno muy buena pregunta la idea puntualmente es hoy por hoy yo voy a atender dos autos en el TC 4000 uno es Juan Pablo Macelo que se está trabajando en el auto se está terminando es un auto nuevo Torino nuevo y este que yo corrí que queda en mi taller y los vamos a atender nosotros también que es para Mario Mazonal pero bueno la realidad que el dueño del auto se mostró muy interesado en seguir con este proyecto de seguir corriendo así que hoy todavía no he tenido una reunión con él muy 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 lunes diríamos después del campeonato pero la idea era lo que se habló por lo menos cuando se tomó la decisión de vender este auto de hacer uno nuevo como para arrancar el año que viene lo que pasa es que como yo estoy terminando el de Juan Pablo Macelo no voy a llegar a hacer uno nuevo y por ahí surgió la idea yo te hablo de lo que se habló el domingo en la carrera o puntualmente el fin de semana de conseguir otro auto y empezar corriendo con otro auto en el caso de que este hombre o este bueno el dueño anterior que pasaría a ser el nuevo dueño de otro auto quisiera arrancar la temporada nueva o sea se mostró muy interesado o sea que él bueno aparte que disfrutar mucho del automovilismo voy a ir conmigo a la carrera y que yo le corra un auto obviamente que me da un apoyo económico una de las publicidades que yo tengo ¿sería con la misma marca Esteban? ¿o hay un desafío de cambiar? Es una muy buena pregunta y bueno surgió otra marca pero bueno fue una conversación nada más ¿Qué marca surgió? La verdad que si hoy me darían a elegir yo me inclinaría por dos obviamente que mi corazón sigue tirando para el lado del Torino pero bueno por una cuestión de desafío por ahí me gustaría me gustaría una Coupé Doge que creo que me entiendo más por la Coupé Doge hoy por hoy o sea que no hay ninguna de hecho yo le estoy haciendo el motor a Germán bueno a Marcos Carlen que no nos fuimos a correr por una cuestión de que él tenía la graduación de la hermana hasta última y no no pudo ir a la carrera si no hubiéramos terminado todo para ir de hecho también vamos a hacer una prueba a la brevedad pero bueno son todas conversaciones que me atrevo a dártela en el aire nada más por ahí no surge nada y no redondeamos nada pero hoy me gustaría por ahí un desafío nuevo y bueno más allá de que con Torino yo creo que no me queda nada por ganar ganar muchas carreras dos campeonatos un subcampeonato tengo con Torino también pero bueno por ahí se cruza algún Torino en el medio y también seguimos con la marca o sea no no lo sabemos por ahí no sé si lo haría con Ford no sé si lo haría con Chevrolet ya creo que hay suficiente gente que defiende la marca por eso me inclino más por lo que te estoy diciendo y ahora ya que vos te haces todo y podés hablarnos con fundamentos técnicos que nosotros no tenemos ¿qué le hace falta hoy a la categoría para estar en aguas calmas desde lo técnico? yo creo que se está entrando en un terreno de aguas calmas te digo por qué descartemos esta última clasificación porque hay una cuestión atípica de cubiertas o sea hay cubiertas que están conviviendo hablo de la Pirelli de vieja generación y nueva o sea hace un par de meses se cambió el compuesto de la goma y nosotros no lo sabíamos y bueno hay cubiertas que andan mucho mejor en algún lugar y mucho peor en otras eso hace una disparidad de tiempo diríamos entre autos pero si nos remontamos a Paraná los tiempos estaban muy ajustados unos con otros y más allá de los tiempos a todos nosotros se nos pusieron un solo o una decisión de datos para aquellos que no conocen y se compararon o sea se compararon motores de diferentes marcas o sea tanto el Torino no había Doge pero las tres marcas restantes se compararon y puntualmente era el más rápido en el parcial por derecho era un Torino con motor Chevrolet el de Pochila de Monte ni era más rápido el Torino mío ni siquiera algún Ford y tampoco un Chevrolet andábamos bien parejo eso es cierto pero bueno hay que tener en cuenta que yo tampoco puedo pretender o Nico González puede pretender ser el más rápido por derecho cuando en realidad ya tenemos 60 kilos de lastro o sea era una cuestión lógica pero sacando esa salvedad los autos eran muy parejos o sea que yo creo que no hay tanta disparidad creo que se viene haciendo un buen trabajo en la técnica más allá de que por ahí esta última no se desarmó mucho pero pero bueno en realidad vienen haciendo un trabajo con bastante transparencia entonces por ahí un poco lo que lo que yo quisiera es lo que todos queríamos de la categoría para que para que una vez que logremos transparencia aumentar la cantidad de autos un poco me parece que va de ese lado va de la mano sí señor la disconformidad de muchos que no han o han dejado de correr antiguamente o por el tema técnica y bueno yo creo que es un gran paso que se ha dado la cantidad fluctúa porque vos bien nombraste a Pochila de Monte que no estuvo a Nachito Faín que no corrió esta carrera por su compromiso con la Fórmula 3 nosotros tenemos información por lo menos Néstor maneja una información de un chico muy jovencito de Rafaela subiéndose a una Coupe Chevy o sea hay una renovación en edades de pilotos me parece que por ahí también va a venir bien la cosa yo creo que sí me parece que sí o sea yo me puso bien contento verlo a Nacho Faín corriendo a Marcos Carlen el propio Nico González por más que tenga mucha experiencia un chico joven que esté en la categoría cuando estaba Franco Pasarino también que faltó estas últimas dos son chicos jóvenes del cual por ahí también me pone un poco contento poder competir con ellos ya que ¿cuántos años tenés? yo tengo 47 ah pero es un pibe no, no no te creas no vos nos estás viendo todo fluye vos nos estás viendo no no, no no bueno después cuando no pero los conozco está bien no, no pero cuando mire las imágenes miralo a Néstor que tiene 42 años y mirá parece que lo atropelló una una caterpillar mirá vos cómo está aparte decime ¿es cierto que vos manejás aviones? sí sí, sí piloto de avión sí, sí, sí ah eso me enteré el domingo piloto privado piloto privado de avión sí, sí hace ya un tiempo largo ya hace 10 años más o menos que hice el curso acá en el aeroclubo de Cruz Alta y bueno es un hobby un hobby bien eso te quita la adrenalina también no, son cosas diferentes en lo que o sea todo lo que uno cree que puede hacer arriba de una autocarrera y cree poder hacer lo mismo arriba de un avión son no te diría que no no van de la mano en ese sentido sí un poco por ahí es comparable el tema de los reflejos la ansiedad los nervios manejar toda esa parte sí porque arriba de una autocarrera la tensión nerviosa siempre es muy alta entonces te da un poco de tranquilidad a la hora de resolver algún problema arriba de un avión que más o menos de eso se trata o en el auto de carrera o en un avión pero por ahí uno en el auto sabés que podés jugarte o hacer un montón de 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 maniobras por ahí que son muy al límite total de última terminada afuera y terminan la tierra rada y no es así en el avión en el avión no se juega con eso entonces por ahí hay que yo lo respeto mucho o sea yo sé bien que me tengo que cambiar la cabeza cuando me subo arriba a dar una vuelta arriba de un avión porque por más que sea un avión chico no deja ser algo que anda por el aire es muy lindo la dejo al piso y si terminás en la tierra rada con un avión no va a ser bueno el resultado no no obviamente somos tapas de diario seguro Esteban realmente yo me quedé sorprendido yo arrancamos este año con ustedes que te he conocido en este breve lapso un equipo no muy grande de gente y bueno siempre acompañado de tu familia si que es tu familia para vos en este campeonato muy importante te diría que gran parte de todo esto porque ellos saben bien por ahí uno yo me he levantado a la madrugada y tengo el taller pegado a mi casa por ahí porque me acuerdo de algo se me ocurre una idea y y bueno o no vengo a comer o vengo tarde entonces todo eso bueno es uno todo el tiempo que uno le dedica a una autocarrera se lo saca a la familia yo creo y bueno y la familia está está aceptando esa situación y es más me está apoyando siempre lo ha hecho siempre o sea me han acompañado siempre somos tres o cuatro nomás los que estamos en el taller y que tenemos acceso a tocar en el auto y los que trabajamos en el taller yo en realidad tengo un equipo en el Córdoba Pista y el año que viene también lo voy a tener en el Car Show hace muchos años que hago esto y me dedico a esto ¿con qué autos vas al Car Show? ¿cómo? ¿con qué autos del Córdoba Pista vas al Car Show? no, no con ninguno del Córdoba Pista pero sí hay un Torino y una Doce ambos con motor Ford porque allá se usa el cambio de motor sí exacto nosotros allá en el Córdoba Pista hemos salido campeón también con Torino con motor Torino pero bueno ya lo prohibieron al motor prácticamente entonces lo prohibieron porque bueno hay una cláusula ahí que pusieron que si uno no corre la primera carrera o sea uno tiene que seguir durante dos años con el motor que elige para correr la primera carrera o sea que estamos obligados a seguir con un Ford pero bueno lo cambiamos por una cuestión reglamentaria después que salimos campeón nos sacaron un montón y nos tiraron para atrás era el único Torino así que bueno no nos quedó otra que poner un Ford pero bueno anduvimos muy bien ya hemos ganado también con el motor Ford que también lo hacemos acá en el taller y la Doge también son dos divisionales o sea yo estoy atendiendo una Doge la divisional más chica se llama TC Pista de menos potencia y vamos a definir el campeonato este fin de semana también con motor Ford ¿con qué piloto? Alejandro Arzú con el TC Pista y Luis Catelli con el TC 4000 a veces tiene la tendencia las categorías de que para emparejar es el emparejar es tirar para atrás a una u otra marca ¿es bueno eso o no? o sea ya con la pregunta te la contesto es malo obviamente pero ten en cuenta que estamos en un país que no solamente se hace eso con los deportes se hace en la vida diaria en todos lados o sea estamos acostumbrando ¿no? a emparejar para abajo en muchas índoles de la vida hoy acá en este país lamentablemente pero bueno yo no coincido con eso o sea el momento que cargas kilos a un tipo que gana es castigar al trabajo y bueno y favorece al tipo que a lo mejor tal vez termina ofendiendo a alguien pero yo soy muy directo en decir las cosas termina favoreciendo al tipo que va y lo único que se preocupa para ir a la carrera con cargar el asado y ir a comerlo y no lo veo mal pero si veo mal que a lo mejor ese equipo se queje porque el otro le gana y no trabaja esa es la gran diferencia y es lo que hay que entender pero bueno lo veo mal la misma pregunta te la planteo pero a lo mejor desde otro punto de vista ir para atrás en la parte técnica y decir volvamos al carburador al aleva al blog que usamos hace un tiempo atrás volver a un reglamento del car show como tenía hace 10-12 años atrás ¿también es malo? no esa es otra pregunta por eso y ahí es diferente sí ahí yo tal vez haría algunos pasos para atrás yo soy enemigo de que las categorías zonales se quieran parecer a un turismo carretera o quieran compararse con nuestra categoría o en el caso de una categoría chica se quiera comparar con un TN o sea son zonales están para que todo el mundo las haga o la gran mayoría o los que puedan porque cuando vos empezás a liberar elementos que solamente son o sea cuando vos empezás el automóvil es más caro del vamos porque cuando vos tenés acceso a claro cuando vos tenés acceso a comprar elementos que comprándolo por el solo hecho de ponerlo en el auto ya mejorás el tiempo ya mata el ingenio y solamente favorece al que lo puede hacer al que lo puede comprar entonces yo no te digo que vayamos a correr como corríamos hace 23 años que yo me acuerdo con una cubierta P44 y con los autos altos y con radiadores de agua de sacado de una chacarita o sea así creció tampoco al otro extremo pero digo buscar un punto de equilibrio por supuesto yo creo que sí o sea yo buscaría cuando fue mejor la categoría y buscaría un poco por ese lado y un reglamento de esas características o sea no nos olvidemos que nosotros íbamos a Rafaela y ahora estamos llegando a 230 kilómetros y antes llegábamos a 205 y nadie se daba cuenta de la diferencia de velocidad pero era mucho más parejo todo ahora ha cambiado eso volver a hacer el automovilismo zonal desde el taller desde la peña desde el grupo como vos tenés o de algo mucho más económico por ahí claro lógico por ahí va mi pregunta te dejamos los micrófonos para los agradecimientos de costumbre y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido no no la agradecida soy yo por ahí pido disculpas porque yo por ahí sé que cuando me hacen una nota y bajo del auto muy eufórico yo creo que no soy el único somos muchos de lo que nos bajamos ¿cuántos inscritos hubo? ¿85? son todos iguales bueno yo creo que sí ¿no? seguro seguro así que bueno pero la disculpa vale la pena yo por ahí soy muy temperamental y digo lo que pienso por ahí a algunos les gusta a otros no pero bueno contestándote un poco dejame agradecer en primer lugar a mi equipo que somos un grupo de 4 o 5 personas a mi familia que ha hecho lo imposible para que yo corra y bueno desde ya a Espreso Obrío que siempre me ha dado una mano a Herramienta Hamilton a Catelli Hermanos a Ciencias New Holland a Gustavo Cariaga que es el dueño del auto que siempre me ha dado una mano muy grande así que a todos ellos no tengo más que palabra de agradecimiento y bueno ahora vamos a hacer una cena a fin de la semana que viene para despedir el año para festejar el campeonato así que seguramente ahí algunos se van a embalar y veremos qué pasa para el año que viene Esteban muchísimas gracias por habernos atendido un gusto no, por favor el gusto ha sido mío hasta luego desde Cruz Alta el campeón del 134000 estándar santafesino Esteban Caso vos sabés que o yo quería interpretar para dónde vos querías ir con la pregunta o yo fui por otro lado no, no es que me parece que son dos situaciones distintas claro creo que la pregunta es muy parecida pero en dos dos etapas diferentes y las contestó exactamente diferentes sí, indudablemente no calla nada no, no, no es un placer siempre hacer una nota con Esteban ¿nos vamos? nos vamos si Dios quiere hasta mañana ¿qué vas a tomar? ¿un jugo de qué? contame tengo una amiga tengo una amiga curandera cura el empacho no sé si te sirve todo sirve en la vida yo digo que todo ayuda nosotros pasamos por una situación tengo toallitas higiénicas que usa mi nietito de bueno, vos tenés tu nieto también así que me lo da sí, sí, sí ¿qué más necesitas para transitar este duro momento que la vida te ha puesto al frente? dejar de toser un poco nos vamos hasta mañana cuando me los aguanté todos hoy sí, nada un guapo terrible hasta mañana cuando volvamos con más motores a pleno que no se detienen ¡Gracias!